Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Interrumpimos el seguimiento de la revista normal o común que a diario hacemos para llevarles a ustedes información de último minuto y es que se está conociendo de manera extraoficial que aparentemente se está liberando a unos primeros 50 presos políticos. Esta información se ha conocido a través de varias redes sociales de diferentes medios de comunicación. Ha empezado a circular una lista de 50 presos proporcionados por el Ministerio de Gobernación. Dice lo siguiente, que es una lista de 50 personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública que recibieron el viernes 5 de abril del 2019, el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares, dice este comunicado que ha proporcionado el Ministerio de Gobernación. Así es, tenemos esta información en estos instantes, es información que vamos a estar confirmando en el transcurso de nuestras ediciones, por supuesto pendiente de nuestra programación también, porque de ser así vamos a interrumpirla para llevarles a ustedes detalles de esta liberación. Como bien decía Michelle, hay esta lista preliminar, esta primera que nos han enviado, contempla 31 personas, 31 nombres, sin embargo se dice que son 50 y hay información no oficial hasta este momento de que ya ha iniciado el proceso de liberación o más bien de cambio de régimen para pasar de estar en prisión preventiva a convivencia familiar. Tenemos a nuestro director de prensa, licenciado Mauricio Madrigal, quien nos va a comentar un poco más al respecto de toda esta información que está circulando en estos momentos en las redes sociales y en algunas emisoras del país. Adelante licenciado Madrigal, le escuchamos, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias Michelle y yo, Celín. En efecto, pues ya de fuente confirmada nos han llamado el doctor Julio Montenegro para informarnos que desde horas de la madrugada varios reos políticos, presos políticos han sido trasladados a su vivienda y aparentemente en liberación completa, pues liberación total. Desde horas de la madrugada dice que desde horas de la madrugada dice que fueron trasladados, nos han confirmado en Masaya, en Diriamba, La Concha, Sébaco, que ya las personas han llegado a su casa y a pasar completamente libre. A pocas horas después de que se dé la sesión esta mañana en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos, pues el gobierno ha empezado a dar cumplimiento a parte de estas liberaciones. Sí se sabe que es más amplia la lista, pero eso está por confirmarse. Las personas fueron trasladadas a sus casas desde horas de la madrugada, desde eso a las 4 o 5 de la mañana, ya han empezado a ser trasladados a sus casas. Eso es confirmado por el doctor Julio Montenegro, quien dice, me informaba que los familiares personalmente le confirmaron que ellos ya estaban ahí y pues que felizmente pues estas personas han retornado a sus viviendas. Se sabe que Luis Ángel Rosavía presentaría un informe esta mañana en la Organización de Estados Americanos, un informe que no fue revelado en Nicaragua ni en nadie, sino que él lo lleva para presentarlo en el seno de este foro que se realizará esta misma mañana. Nosotros estamos ya movilizando a todos nuestros corresponsales a los sitios donde están estas personas retornando a sus viviendas para llevarles un reporte completo y también vamos a estar pendientes de aquí del sistema presidenciario de Tipitapa y de la Esperanza también para ver pues si hay más liberaciones de presos políticos y llevarles a ustedes con detalles pues esta noticia que sabemos pues va a liberar de mucha angustia y zozobra a familiares de estas personas que en algunos casos llevan más de 250 días encartelados. Adelante Jocelyn y Michelle. Y precisamente gracias don Mauricio por esta información, precisamente también está circulando una nota de prensa del Ministerio de Gobernación que afirma lo que hemos anunciado. Así es, vamos a dar lectura a esta nota de prensa que está circulando en redes sociales y en algunos medios digitales y dice textualmente, el Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional el día de hoy se ha dado cumplimiento a 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Estas personas han recibido el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares dado en la ciudad de Managua a los cinco días del mes de abril del año 2019. Ahí tienen también la lista que nosotros le estábamos mencionando, 31 personas están en esta lista sin embargo, pues ya ustedes escuchaban en la nota de prensa que son 50 órdenes a favor de personas que se encontraban detenidas según esta nota del Ministerio de Gobernación por haber cometido delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Es la información hasta este momento. No sorprende, Michelle Polanco, que sea de este modo porque es la forma en la que han sido todas las liberaciones de la cantidad de presos que han logrado cambiar el régimen o la medida hasta ahora. Siempre manejado con mucho secretismo y hermetismo por parte del gobierno. Además que cabe señalar que el gobierno se habría comprometido en estos acuerdos para la liberación de estos presos políticos en que esto se podría dar de manera paralela al proceso que está llevando la Cruz Roja. Se ha hablado de una lista o varias listas que se están cotejando por parte de la Cruz Roja Internacional pero que, sin embargo, el gobierno podría ir excarcelando a los presos políticos para después iniciar el proceso de anulación de todos los procesos judiciales. Tenemos a Pablo Cuevas de la CPDH en línea telefónica. Muy buenos días, don Pablo. ¿Cuál es la información que ustedes manejan considerando que tienen en sus manos la defensa de varios de los presos políticos? Bienvenido. Le agradecemos por estar con nosotros. Ya familiares de presos políticos han llamado al equipo de abogados de CPDH para informarles que a sus familiares han llegado a sus hogares. Por eso es esa información de primera mano desde antes que publicaban el comunicado. Y por otro lado, pues, nos preguntaban también sobre la situación legal de estos 50 ciudadanos por lo que también nos han comunicado el régimen de convivencia familiar. Eso significa que ellos tendrán que estarse reportando ante alguna autoridad. Lamentablemente es esa manera, siendo de que los procesos son nulos. Bueno, el equipo de abogados de CPDH hasta la sociedad ha demostrado que estos ciudadanos son inocentes que están ahí por una causa de persecución política y en las conversaciones y en los acuerdos que han alcanzado el movimiento cívico, la alianza cívica, con el gobierno entendemos que hablan de anulación del proceso y eso significa que el ciudadano sale y no tiene por qué tener pendientes con la ley. Pero no ha sucedido así en este caso, en los casos anteriores. Después esperemos de que se haga la rectificación del caso para que se respeten los acuerdos suscritos. Pues, no, CPDH ha venido dándole seguimiento a estos casos. Incluso equipos de abogados de CPDH se han movilizado hasta los domicilios de los presos políticos con psicólogos para darle atención legal y psicológica producto de lesiones en algunos casos graves con que han salido estos presos políticos producto de la arbitrariedad y la barbarie que han sido sometidos. Pues nosotros reiteramos nuestro compromiso y hoy es la disposición del secretario general, el secretario ejecutivo nuestro, de darle acompañamiento a estos ciudadanos. Pues, estamos a la espera de la liberación de todos y cada uno de los presos políticos porque esto debe ser así y por justicia y por restitución de derechos. Entonces, estamos a la expectativa y seguiremos dándole acompañamiento a estos ciudadanos. En pantalla, Pablo Cuevas, parte de lo que ya circula en las redes sociales y nos han enviado nuestra línea de WhatsApp de algunos de los presos políticos que han llegado hasta su domicilio. Sí quisiera preguntarle, decíamos, comentábamos, Michelle Polar cuidó que nos sorprende la forma en la que el gobierno lo está haciendo que es la metodología que ha utilizado para esto la liberación de los presos políticos, manejarlo con hermetismo, con mucho secretismo, incluso para que los medios de comunicación no les demos cobertura directa a esto. Ustedes como Comisión Permanente de Derechos Humanos conocían de que se fuese a dar esto y lo pregunto porque como llevan algunos procesos legales, se debe notificar a las partes o eso es lo que se supone. Y lo otro es, ¿tienen manejo hasta ahora de si la Cruz Roja Internacional ha podido estar tutelando de alguna manera estos procesos de liberación como el que ha iniciado el día de hoy? Nosotros, igual que el ciudadano, pues ha habido un secretismo en cuanto al día exacto, pues lamentablemente por eso, porque los ciudadanos tienen derecho a tener información. Y por otro lado, sabemos por boca de familiares que la Cruz Roja Internacional ha visitado prisioneros políticos y les ha entrevistado, pues, y el asunto de la lista, porque ya tiene una lista, entendemos, y que da un proceso de consensuarla con las otras listas. Y entonces eso es lo que nosotros sabemos, dado el hermetismo con el que se ha manejado esta situación. Probablemente no ha estado tutelando esta liberación. Se suponía que ellos lo iban a hacer para garantizar la parte de salud y humanitaria. Eso es lo que se manejaba en el diálogo. Sí, pero también recordemos que el gobierno lo puede hacer de manera unilateral. Es decir, no necesariamente el gobierno tiene que informarle, o debería de informarle a la Cruz Roja Internacional, pero no está obligado a hacerlo. Ayer se le preguntaba al canciller Denise Moncada si una vez conociendo la lista cotejada por parte de la Cruz Roja Internacional, el gobierno iba a iniciar la excarcelación, al menos, de los presos políticos, y no hubo una respuesta. Y ya vemos cuál es su respuesta. Es decir, que de manera paralela, mientras cotejan lista, ellos pueden estar liberando de manera unilateral a los presos. ¿Usted, Pablo Cuevas, ve eso desde la perspectiva de derechos humanos idóneo, que de manera paralela, antes de que se cotejen lista, estén liberando presos sin la presencia de la Cruz Roja Internacional? No, lo ideal, nosotros apostamos por la transparencia en todos estos procesos, porque eso es lo correcto, eso es lo que debe ser. Entonces, debería de haber amplia información en este sentido, por tranquilidad de los ciudadanos y por respeto a la libertad de expresión y a la libertad de información. Eso debería ser. Además, no se está haciendo nada malo, se supone. Entonces, debería de haber mucha transparencia en esto, pero desgraciadamente esa ha sido la tónica oficial. Además, reitero, se supone que producto de los acuerdos iban a salir con los procesos nulos, pues totalmente nulos, porque reitero, son procesos ilegales, son procesos ilegales, pues entonces, pero lamentablemente no ha sido así. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que nos ha confirmado esta información, al igual que ya lo decía el licenciado Mauricio Madrigal, nuestro director de prensa, que pues la gente de CPH están viendo y están siendo enterados hasta este momento de que sí se inició la liberación, según el Ministerio de Gobernación, y de una nota que también dábamos lectura, son unas 50 personas, Michelle, de las cuales no tenemos en esta lista que circula en redes 31. 31, todavía falta por verificar el resto de los presos políticos que ha anunciado el Ministerio de Gobernación estarían siendo excarcelados el día de hoy, y nosotros continuaremos dándole seguimiento a este tema, considerando los acuerdos a los cuales se han llegado, conforme al tema de la liberación entre la mesa de negociación, los miembros de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y la delegación de gobierno.